de Biología de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, doctor, pues muchas gracias por tomarnos esta entrevista. Doctor, este reporte, pues la verdad, de Conagua nos llamó mucho la atención. Si bien creo que hemos notado la mayoría, a lo mejor, de las personas que hay cambios o las estaciones quizá ya no son las mismas que conocíamos en algún momento y que han cambiado las temperaturas en diferentes regiones, particularmente hablo de nuestro país, pero por supuesto que esto pasa en todo el planeta. ¿Ante qué estamos? Sobre todo con este reporte que dio a conocer Conagua de que particularmente México se está calentando a una mayor velocidad que el resto del planeta, doctor. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo creo que tenemos que pensar que estamos frente a dos fenómenos, uno global y uno local, que se engarzan de alguna manera. Evidentemente a nivel global existe lo que es el cambio climático y el cambio climático sí está afectando de múltiples formas las dinámicas de la temporalidad, digamos. O sea, sí está modificando cuando hay más islas de calor o momentos de gran calor en todo el planeta o cuando hay momentos de gran frío. Y estas tormentas extrañas, por ejemplo, las que aparecieron hace poco en los Estados Unidos que afectaron la electricidad tanto del norte del país como de Texas. Ese es uno de los fenómenos que se ve a esa escala, escala global. Pero también está a la escala local. La escala local es qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestras propias ciudades que están establecidas en diferentes ecosistemas. En particular la Ciudad de México está establecida en un sistema que son cinco lagos y lo que pasa es que nos empeñamos en secarlos año con año en época de lluvias. Recordemos que también, pues, las temporalidades en México no es primavera, verano, otoño e invierno, sino que tenemos básicamente lo que podríamos llamar tres temporalidades, ¿no? Secas, que es en la que estamos ahorita y que, pues, se darán cuenta México ahorita no solo es seco, sino muy caliente. Lluvias, lluvias cálidas, que es cuando empieza mayo, junio, empiezan las lluvias cálidas. Y luego lluvias frías, que son las influenciadas por los nortes, ¿no? Que es por ahí de noviembre, diciembre, un poquito, ¿no? Este, cuando tenemos una ciudad que está establecida en un ecosistema y lo cambiamos constantemente, comienzan estas pequeñas islas de calor donde antes había árboles o agua, pues, ahora hay edificios, hay concreto. Y entonces, si hay un pequeño aumento en el ambiente, ese se refleja con grandes aumentos en el asfalto, ¿no? Y entonces estamos viendo la potencialidad de ambas. Mientras en el resto del mundo está creciendo poco a poco, en la Ciudad de México, con el concreto que hemos venido metiéndole a lo largo de los últimos 20, 30 años, pues, estamos teniendo grandes aumentos de temperatura. Doctor, eso que comenta particularmente de México llama la atención. Hay políticas que usted haya visto en los últimos años que estén destinadas a revertir o a cambiar esa situación, sobre todo pensando que a lo mejor en esta nueva administración hay un nuevo enfoque en ese tema o estamos un poco atrasados para revertir este tipo de problemas. Pues, yo diría que estamos muy atrasados para revertir este tipo de problemas. Durante las últimas dos o tres décadas en esta ciudad, tres, cuatro décadas en realidad, el manejo del terreno, digamos, el uso, lo que se le llama el uso de suelo o la planeación del uso de suelo, ha estado más bien al garete de las grandes constructoras. Eso no se puede negar y ningún urbanista lo negaría. Las grandes constructoras han sido las que deciden en dónde, cómo y cuándo construirse. De hecho, o sea, el desarrollo Santa Fe, que no debió haber sido de esa manera, es a partir de los intereses de grandes constructoras. Las constructoras que han hecho los segundos pisos, las constructoras que promueven, por ejemplo, ahora, un puente sobre el humedal de Xochimilco, que es lo que va a hacer es justamente promover más una urbanización en las pocas zonas verdes que nos quedan. Entonces, no importa, digamos, la administración, incluyendo la actual, en realidad los planes de manejo y las nunca se han considerado o cuando se consideran en papel las partes de conservación de áreas verdes, que son las que nos permitirían reducir estas grandes islas de calor. Pero a la hora de la práctica, pues seguimos teniendo estos grandes edificios que se promovieron mucho, por ejemplo, sobre el sexenio pasado y que generan esta ampliación de la zona urbana. Doctor Zambrano, esto a nivel, digamos, humanidad, yo estoy pensando incluso también ya en términos de quizá 20, 50, 100 años de aquí en adelante, sobre todo por el tema de la pandemia, que no sé si también desde su perspectiva haya cambiado, acentuado o cambiado la perspectiva como humanidad de para dónde vamos. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como para revertir para no tener consecuencias climáticas graves en un mediano plazo? Bueno, quizá una de las cosas, le voy a robar unas ideas a uno de los grandes filósofos científicos, que es Jared Diamond, que cuando le preguntaron una pregunta muy similar con respecto a la pandemia, él contestó algo que es muy cierto. En los últimos años, en las últimas décadas a nivel mundial, hemos estado basado nuestra relación social y nuestra relación económica en la competencia. Competimos constantemente y buscamos más competencia y las industrias se generan a partir de la competencia. Y lo que nos ha dicho la pandemia es tenemos que empezar a colaborar. De hecho, la utilización del cubrebocas básicamente es colaboración. Estoy colaborando yo para evitar contagiarme, pero también evitar contagiarte. Es una relación de colaboro contigo para que ninguno de los dos nos afecte la pandemia. También la distancia de los seis metros tiene que ver con esa colaboración y estos cambios en yo me quedo en mi casa tiene que ver con esa colaboración, ¿no? Pero a la vez, por ejemplo, estamos viendo que cuando el recurso es muy limitado, como las vacunas, la colaboración se va por un tubo y la competencia vuelve. Entonces los países con mayor capacidad económica tienen la mayor cantidad de vacunas. Lo que dice Jared Diamond es deberíamos de aprender de la colaboración para enfrentar esta serie de problemas de cambio climático que se nos vienen mucho más fuertes. Porque la pandemia, como lo dijo ayer el doctor Juan Ramón de la Fuente en un artículo que publicó en el Perícola Universal, la pandemia está chiquita comparada con lo que vamos a sufrir en el mediano plazo. Doctor, estaríamos entonces, entiendo, como sociedad, comprendiendo a lo mejor, quizás mejor, la situación del planeta, pero como a nivel de estados y a nivel de capitalista, a nivel empresarial, ¿es ahí donde estaríamos a lo mejor enfrentando el principal problema? Yo creo que es a nivel completo, a nivel de políticas públicas y que los gobiernos, una, entiendan que existe el cambio climático y que el cambio climático va a ser muy fuerte. Hay gobiernos que no lo entienden, en particular la actual administración a nivel federal, el presidente no lo entiende y no lo ha entendido, no acaba de comprender las implicaciones tan grandes del cambio climático. Si no, no estaría haciendo dos bocas y no la estaría poniendo donde está, porque es probable que ese sea el lugar donde más fácil se inunde, o sea, el 100% de probabilidades de inundación en todo el país es en dos bocas, a partir del cambio climático, por ejemplo. Pero también la sociedad, debemos empezar a pensar un poco, y como sociedad me refiero a todo mundo, tanto las personas de a pie como los grandes empresarios, de que este tipo de problemas sí tienen que generar grandes modificaciones, tanto en nuestra relación como económica, como social. Sí, yo le pediría, haría un llamado, por ejemplo, en las ciudades a las grandes constructoras que se han beneficiado durante las últimas décadas de recibir dinero por parte del gobierno que más bien se pongan a pensar en una forma mucho más amable que se puede de desarrollo en las ciudades. ¿Que van a ganar menos dinero? Sí, sí van a ganar menos dinero. Pero que eso va a hacer que sus hijos tengan ciudad, también va a hacer que sus hijos tengan ciudad, porque de lo contrario, lo estamos viendo ahora, la cantidad de lluvias, porque hablamos de la temperatura, pero la cantidad de lluvias en los últimos años en la Ciudad de México ha bajado dramáticamente. Entonces, podremos tener puentes muy feos, porque a mí no me gustan los puentes que ponen, pero no tendremos agua, ¿no? Y entonces, la mitad de la población se va a tener que ir porque no podemos vivir sin agua. Híjole, doctor, pues si me permiten, mantenemos la comunicación. La verdad es que creo que estos temas también son fundamentales. Particularmente, creo que por la pandemia nos debería hacer reflexionar de manera mucho más profunda de cómo está la humanidad asentada en este planeta y cuál es el futuro que nos espera. Así que si me permite, doctor Zambrano, pues mantenemos la comunicación. Claro que sí, con todo gusto. Nada más una última cosa, porque cuando uno habla de esto, todo mundo se deprime. Y no, tenemos solución. Hay solución, se pueden hacer las cosas, se puede mejorar la calidad de vida, sin generar la forma, sin hacerlo como lo hemos venido haciendo. Y eso nos va a permitir tener formas de salida con respecto a los problemas de pandemias y de cambio climático. Entonces, hay solución. Empecemos a pensarlas juntos. Perfecto, esa es una muy buena noticia. Muchas gracias, doctor Zambrano. Muy buena tarde. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista.